Buenos días, gente. Bueno, mucha gente pregunta cuánto hay que enterrar las semillas. Os vengo a dar un pequeño truco. El doble de lo que mide, ni más ni menos. Mojáis el sustrato, una vez que escurra, enterramos la semilla, el doble de lo que mide esa semilla. Con ese cálculo os van a hacer prácticamente todo. Y es importante que esté el sustrato mojado antes de enterrar la semilla, porque si echáis la semilla y vertéis agua, lo más probable es que se hunda mucho la semilla y llegue al punto que no nace. Así que con este cálculo lo tenéis sobradamente bien. Humedecemos primero y luego se entierra el doble de lo que mide. Y ya está. Feliz yaterrícolas.